muy buenas gente bienvenidos un día más a mi canal y estamos en la ptv con el capítulo 17 vamos a probar al nuevo killer el superiente bueno ya saben que es más o menos lo mismo solamente las perks es lo que nos va a dar un poco más de información de que si está bueno o no pero después 0 el nuevo dlc se llama el nuevo capítulo descend beyond y el nuevo killer se llama de blight y el superviviente es felix richter así que vamos a ir a ver un poquito tengo entendido que no trajo mapa pero en esta ptv viene el rework de ciertos mapas a ver cómo funcionan espero que también hayan tocado un poco el tema del rendimiento de los mismos no solamente lo visual pero bueno vamos a ver un poquito qué tal y acá tenemos a felix dificultad intermedia un arquitecto con visión de futuro capaz de usar su determinación incansable para trazar un plan y ayudar a otros supervivientes sus habilidades personales visión de futuro medidas desesperadas y construcción duradera lo ayudan a revelar generadores rescatar supervivientes y aprovechar al máximo sus herramientas visión visión de futuro tienes una facilidad innata para encontrar formas de escapar ves las auras de los generadores a una distancia máxima de 32 metros visión de futuro tiene un tiempo de recarga de 20 segundos cada vez que se completa un generador medidas desesperadas te niegas a fracasar incluso en tus peores momentos por cada superviviente herido enganchado o agonizante la velocidad de tus acciones de curación y desenganche aumenta un 10% construcción duradera sabes cómo sacarle partido a tus herramientas una vez por partida se rellenará un 30% de las cargas de un objeto 10 segundos después de que éste se haya gastado por completo también viene con una skin extra del saco veo que no combina medio raro pero bueno estaría bueno el traje entero nunca nunca va a pasar ya que tenemos al nuevo killer que en español le pusieron el deterioro una joroba tiene eso como pueden ver tiene todo que ver con el evento del néctar el alquimista y bueno ya saben no están las pústulas ahí que estaban en el evento bueno la dificultad es intermedia o sea esto como saben la dificultad es para sacar los expertos utilizando solamente únicamente sus tres perks un asesino ágil capaz de acelerar a toda prisa y sortear obstáculos para herir a los supervivientes sus habilidades personales agarre del dragón maleficio inmortal y maleficio a favor de sangre le permiten imprimir poderosos efectos sobre generadores tótems y palets agarre del dragón tras golpear un generador el primer superviviente que interaccione con él durante los siguientes 30 segundos gritará revelará su ubicación durante cuatro segundos y sufrirá el efecto de estado vulnerabilidad durante 60 segundos agarre del dragón tiene un tiempo de recarga de 120 segundos maleficio favor de sangre un maleficio que te hace ganarte el favor del ente al derramar sangre al golpear a un superviviente el ente mantendrá en su lugar los palets que estén a un máximo de 16 metros de tu ubicación durante 15 segundos no es posible derribar estos palets maleficio favor de sangre tiene un tiempo de recarga de 60 segundos maleficio inmortal un maleficio que conserva los poderes malignos que fluyen durante la partida mientras maleficio inmortal esté activo si alguien purifica un tótem de maleficio distinto dicho maleficio se transfiere a un tótem apagado siempre que quede alguno después de segundos las auras de los supervivientes se mostrarán durante cuatro segundos cuando estén a una distancia máxima de dos metros de cualquier tótem los distintivos acumulados de la habilidad de maleficio transferida desaparecen bueno ser interesante pasar un maleficio de un tótem a otro se pierden los tokens así que por ejemplo devorador tendrá el mismo efecto pero pero vamos a ver su velocidad base es de 4.6 metros por segundos es el rayo de terror 32 metros y es un asesino alto y vamos a leer el poder que no lo ley corrupción deteriorada el suero de pústula corre por sus venas y le corrompe la mente del cuerpo además de otorgarle habilidades físicas sobrenaturales habilidad especial acometida pulsa el botón de poder para avanzar rápidamente hacia adelante al hacerlo consumirás un distintivo de acometida mientras está usando acometida el deterioro no podrá lanzar un ataque usa acometida contra una pared u obstáculo para darle un topetazo pulsa el botón de poder secundario para dejar de usar topetazo si acometida no da contra ninguna pared u obstáculo o si el deterioro se queda sin distintivos de acometida entrará en estado de fatiga durante unos instantes ataque especial acometida letal tras una acometida pulsa el botón de poder para realizar una acometida letal al hacerlo consumirás un distintivo de acometida la acometida letal actúa igual que la acometida sólo que el deterioro puede atacar usando el botón de ataque vamos a jugar partidas privadas para ver si entendemos algo está bastante complicadas un trabalengua como traducen también pero bueno no tiene ninguna skin de nada el killer pero está bueno bueno vamos a probarlo en partidas privadas tenemos un par de ofrendas nuevas que han metido que lo descubrí toqueteando acá cuando estaba por armar partida con los chicos que van a ver después de esto tenemos esta ofrenda que se llama cámara de sacrificios invoca lente para que rechace todas las ofrendas que alteren la posibilidad de ser enviados a un reino específico o sea un mapa su efecto sólo se puede neutralizar con cual con cuatro ofrendas idénticas al mismo reino o sea que por ejemplo si el killer tira esta ofrenda para neutralizar un mapa que pueda tirar al superviviente para rechazarla esta ofrenda la única forma de neutralizar la de que no sirva es tirando los supervivientes cada uno los cuatro la ofrenda del mismo mapa y después tenemos las marrones que es planos anotados si el mapa tiene una cabaña de asesino que es el shack la trampilla aparecerá en su interior planos de vigo si el mapa tiene un edificio principal la trampilla aparecerá en su interior planos ensangrentados te muestra el aura de los ganchos del sótano durante 20 segundos al inicio de la partida si el mapa tiene una cabaña de asesino el sótano aparecerá debajo de ella planos rotos te muestra el aura de los ganchos del sótano durante 20 segundos al inicio de la partida si el mapa tiene un edificio principal el sótano aparecerá debajo de él ahora sí gente los dejo con las partidas yo ya quiero ver quiero ver el mapa de los movimientos me encantó y el pasto y acá las claves bueno el rendimiento más o menos igual todavía por lo menos es porque estaba ahora está renderizando y fluctúa entre 50 y 60 mirá querés ver lo que es un mal rendimiento rompe una pero se ve muy raro no sé boludo estoy teniendo por qué lindo que hoy para que me voy pero voy la guiada e si igual cuando cuando haces un motor explota todo este baja bueno está mal renderizado sí 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 uy dios mío parece que voy diapositiva yo voy como haciendo tele por para atrás yo voy como voy y vengo voy y vengo o sea me tira la gaso para atrás si esto es lag esto es lag esto es lag entonces sí uy tendrá al lado acá genial la reparación Sí, ya lo vi cuando... ¡Qué genial! Mirá como se ilumina, boludo. ¿Cómo se escucha? ¡Ah, mirá, mirá! ¡Ah, qué bueno! ¡Está con los cablecitos! ¡Me muero! Lo mío es diferente, mirá. Para, el otro lado mueve palanquitas, boludo. Hay otro lado que se mueven las palanquitas del costado. ¡Ay! A ver, uno de cuatro. ¿Qué tiene? ¿Dos animaciones? Hay tres animaciones diferentes. ¿Tres animaciones? A ver... ¡Tablecito! ¡Ay, pala! ¡Me muero, boludo! Oye, me está dando la impresión de que reparo súper lento. ¡Está bueno! ¡Hola! Bueno, a ver, vamos a probarlo. Quiero probarlo del tótem, a ver si se muda. Si... Si tengo mucha mala suerte, van a sacar justo ese. Pero bueno, a ver... Mirá, me sacaron esto acá. Son los peores. ¿Qué sacaron? ¿Qué sacaron? ¿Qué sacaron? Antes acá, viste que había como una montañita de mugre acá. Es, me parece para la bajada del FPS cuando repare el motor, eh. Les explotan los FPS cuando repare. Sacaron... Me parece que sacaron la ruina porque se sigue activa, eh. Entonces sí se mudó el tótem. Ahí estaba la ruina. Claro, sí, allá está. Ya lo veo. Al tema es que ahora no sé cuál es cuál. Porque no me acuerdo si eso es... ¿No te acordás cuál era el otro que spawneó primero? Los dos de base. No. De base. Oh, mirá qué bueno este spawn. Si yo vengo así... Tira el poder ahí. ¿Por qué se le podrá? Yo no lo había visto correr desde la parte del server. No entendí. No, pero tenías que tirar el poder y tocar de nuevo M2. Lo tirás y apuntás a otro lado. Ahí. Ahí. Y ahí tocás M1. O sea, es M2, M2 y M1. Me sacaron una de las perks nuevas. El que tiene las dos... Los dos tótenes. Cachetazo, cachetazo. Cachetazo. Ah, y esa es la que hace que se mueve el tótem. Bueno, igual lo vimos en acción. Igual me quedó la ruina activa. A ver, se lo curó más rápido. Es muy, muy rápido. Demasiado. M2 letal, what the fuck. Sí, pero no entiendo un carajo. Mirá, hace... M2. M2, M2, M1. Mirá, hace esto. Chocate, vos vení con el M2, te chocás contra esto y girás la cámara para allá. Y ahí apretás el M2 de vuelta. Y tocas el M1 cuando te acercas al mío. Yo me pongo acá. Me pega el... Chocás, girás cámara y ahí. Y M1. Cada vez que te chocás, podés girar la cámara. Podés girar la cámara y... Y cosas. Y girar y ahí empezar a otro sprint. Ah, pero tengo que seguir apretando el M2. Para, para, para. Tienes que apretarlo uno o otro. Sí, sí. Cada vez que te chocás, tenés que apretarlo después. Porque a lo último, a lo último, me dice M2 letal. A ver, ¿qué está ahí, eh? Claro, ese es el que podés pegar. El M1 no me sirve para nada, Néstor. Sí, cuando... O sea, cuando tocás el M2 por segunda vez, te deja tocar el M1. Sí, si vos querés pegarme ahora con el poder, no podés. Recién ahí, te tenés que tocar una vez para poder usar el poder. Oye, para cegar está cochinamente. Y se inyecta, what the fuck. Para que no estaría... No estaría... Es asqueroso esto. Yo cuando lo probé... Yo cuando lo probé pensé que se inyectaba el pie, pero yo te veo la animación y se inyecta el pecho. ¿El pecho? Claro. El pecho frío se inyecta. ¿Viste que tiene un hitbox asqueroso? Ah, tienes el dash. Sí, pero igual te digo, yo sinceramente en una partida normal no le veo... Yo creo que veo sentido a este poder, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? Yo en una partida normal, ¿sabés lo que hago? Tomá. ¡Uy, qué lindo cofre! Y mirá cómo lo abre. Ah, bueno, pero esta es la versión mejorada del DVD. ¿Y ya, miñita? Con la ganzúa, ¿viste? Ahí está. Está bueno. A ver, tenía que afinar. Sí, no, pero para... Pará, pero para cegar es asqueroso. ¿Qué, no le embocaba la cara? No, pero para cegar estás que... Uh, es muy rápido. No, chocate un poquito, rompete más la cara. Es el killer bobo este. El primo de Billy. Sí, no le veo sentido a este poder. O sea, no, no... No le encuentro sentido. O sea, básicamente, no sé de qué me puede servir. Estoy persiguiendo a alguien. Uh, voy corriendo. Toco M2 otra vez. ¡Pum! Voy a donde me deja ir porque... Ahí M1, listo, ya está. Sí, ya está. ¿Puede yo hacer esto mil veces? O sea, no le encuentro. Una persecución, ¿en qué me salva? Una persecución, ¿en qué me ayuda? Mirá, mirá. Y vos estás acá, donde te estás poniendo, mirá. No puedo ni correr, ni girar, nada. Ey, lo que tenía una movilidad... Bueno, y me choco 30 veces con... No, ya te digo que yo este poder no lo uso. Ya está. Un M1. No, 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 no me gusta para nada, pero para nada, pero para nada. No, ahora no se puede, no. Es de mal, no, es exagerado. No, no me gusta, no me gusta. La verdad es que la primera vez que digo, no me gusta, no me parece divertido. De hecho, te digo, me parece estresante el poder del killer. Se carga rápido, pero es estresante. No, sí, un botiquín, mirá la velocidad. Vale. Me encanta que desaparezcan las maderitas ahí de la puerta. Y los motores están geniales. Sí, eso sí. Ahora la gente va a tener más ganas de repararlos aún. Mirá, si querés te cocino. Un buen rush. A ver esta casa, yo ni la vi. Uy, mirá que lindo. Estás gordo. Mirá, te cocino. No, mirá ese spawn de Totten, no quiero que me toque nunca. Acá siempre sale. Yo, cuando entro a esta casa, y ahora con esta cocina ahí, el fueguito todo llamativo. Sí, ahora voy a poner en un tránsito. Mirá, viste. Súper enano. Es como la bruja. A ver, a ver, quédate que toque. A ver esa cara. Soy re lindo. Ay, Dios mío. Hi, who are you, I'm Felix. A ver con la cara de llanto. La cara de dolor. Y vení, mirá esto. Estás loco. Caen las hojas de los árboles también. Hice un montón de giras ahí. Me choqué con todo. Mirá, vení a la escuela, Gina. Al infinito. Esto no tiene nada, o sea, nada nuevo aparte de la... Salta la ventana. Las partículas de la luz, ¿no? What the fuck? Paso como, me siento que paso como la enfermera, viste, como levitando. Igual siento que salto más bajo que la ventana, ¿eh? Sí, salta como un superviviente, a ver. Sí, sí, salta como un surbe, salta como un surbe. Mirá, mirá, mirá. Yo siento, ¿viste la enfermera que va levitando arriba de la ventana? Levita, literal. Pero no sentís que esta ventana acá de este lado, cuando entrás, estás pasando por la ventana. Es como, claro, está bugueado. Sí, sí, está bugueado. ¿Ves la ventana ahí? Es más alto el hueco de la ventana. Es como si mi pierna traspasara un pedazo de la pared. Claro, sí, sí, sí. La ventana... Eh, que yo soy, mirá. Yo soy, acá, mirá que enano que soy. La ventana medio, el metro y el surbe... A ver, pon la cámara para abajo. Pon la cámara para abajo, a ver. Sí, es muy bajito el quiero. Si ponen la cámara para abajo, tenemos la misma altura. Qué triste, ¿no? Con este poder y ser bajito encima. Voy para allá, amigo. Uf, ya me chocé. La de la camioneta está muy buena. No, llegaste... Uf, casi, casi te pego con el poder. Casi le doy utilidad. Casi, pero no. Mirá, cortaron esto. Eh, pará, era reparar un... Ah, y este para Claudete. Pero en esto no se camufla tanto. A ver yo. Es enorme este personaje. ¿Ya lo tocaste? Sí. ¿No me ha visto nada? ¿Cómo que no? No. Pero si... Te hagas un grito. Uy, esto es roto. Cuidame. ¡Lol! A ver, rompo el generador y me... Esperá que me voy lejos. Hola. ¿Cómo te va? A ver, tóquenlo ahora. No da miedo el killer. Como un killer meo rancio. Ahí está. Uy, esa luz. ¿Lo tocaron ahí? Porque se me reinició el contador. Se me reinició el... Claro. Pero yo no escuché el grito. Pero se me reinició el cooldown. Ah, por ejemplo. Pero yo no... No, yo no escuché el grito tampoco. ¿Cómo me trae ahí? Ah, pero vos no sabés quién es el vulnerable. No. Pero lo único que sé... Sé que se me activó la perk porque se me reinició el contador y el cooldown. Ah, pero no sabés quién. Claro. No grita. A mí no me sale que grite nadie. Ah, eso te caga, ¿eh? Pero es porque está bugeado eso, ¿eh? Porque yo vi que gritaba el... ¿Y eso es solamente el que toca el generador? Sí. O sea, la perk sirve para uno. Mori. Mori, Mori. Exijo Mori. Exijo Mori. Bueno. No, 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 no. Con cuidado. Con amor, con amor, ahí. A ver, pon el culito ahí. Perfecto. El culito le dice la otra. Entregala. Ay, qué problema tiene con la 100, ¿no? Se saca la... Se saca... ¿Cómo respira ese muchacho? Se saca la jeringa. ¿Te da para sacarte la jeringa? Si estás en una situación... O sea, real. Te están matando. ¿Te sacás la jeringa a la cabeza? ¿Te da? Eso en Vía Cruz, Igua. ¿Tú no le dices saca la jeringa a la cabeza, dijiste? Sí, yo la vi a Claudette sacársela o se la sacó el tipo. A ver, porque yo vi... No, no, se la sacó él. Sí, yo te juro que vi la mano de Claudette. A ver. El arma parece una voz. ¿Qué es esa cosa? El arma es muy fea. Ah... No, se la saca el superviviente. Ah, se la saca el superviviente, sí. ¿Viste, viste? No, qué sé. Me estoy muriendo. Me saco el... Tremendo. Me saco la jeringa antes de morir. Claro, mira, mira, mira. Sigue llorando la china. Sigue llorando. ¿Por qué se saca la... No, o sea... No, pero muy poca sangre. ¿Qué pasó? Pero se saca la jeringa al superviviente. Ah, mira cómo camina, me muero. Tremendo. Ahí lo veo al killer con... Con objetos de obsesión. No, se viene... Un objeto de obsesión tengo en partida. De este se va a tonelar. Es más oscuro que va, pa. El moonwalk. El moonwalk. Sí, yo lo tengo con filtros al juego. Se ve bastante bien. Mirame, Gina. ¿Dónde está? Se ve muy oscuro igual, eh. Ya, de por sí. Sí, no, se ve re oscuro. Con filtro se ve re oscuro igual, eh. Lo lazo. Se choca con todo. Eso es un asco. Tiene un hitbox muy feo. Dios mío. Alta joroba, loco. ¿Dónde está? Olí, mirá. Ay, tiró la jeringa. Yo quiero. No está, se fue. Este mapa es mejor que el otro, boludo. A ver, vamos a empezar por lo primero que quiero ver. Lo del generador, a ver si grito. Qué linda el agua. Repare. A ver, a ver. A ver, es animación. Yo quiero hacer la bolita, eh. ¿Lo pateó? Espera, espera, espera. No. Ah, no, pero. Ahí le puse. Ya que me mete las manos ahí. Este es un experto, eh. Che, no, pero ahí le puse un rico filtro. Y veo, veo todo en... Bueno, dejalo que lo patee. Patealo, feo. Me parece que me estoy chocando con las paredes. Ahí va. Escuche cuervos. Ah, claro. Vete, vete lejos. Para que no sepas quién lo toquen. O sea, ya se me activó la per... ¿Quién tocó, Isken? ¿Te salió la alerta, no? Soy yo, boludo. Yo lo toqué. El rubio. El rubio lo tocó. Bueno, ahí voy yo, eh. No lo toques, Walma. No lo toques, Buntus. No lo toques, no. Voy, eh. Ah, mirá cómo se ven las chispitas. Ahí sí, grité. Yo no escuché ningún grito, eh. Yo tampoco, eh. Vi que se me activa la perra, pero... Bueno, no sé. Ni animación de grito ni nada. Claro. Está golpeado. Ve cómo deja el rastro, me mata. A ver, guachi está en ruido. Lo mismo. ¿Sirve con botiquín esto? Sí, se maximiza todo. Está bueno, está bueno. Pero le conviene que esto esté herido. O agonizante, dice. ¿Qué hace? Tomatela. Ey, pero viste que se nota un montón ahí cuando lo iría a él. No, vaya, no tengo linterna. No, toma. Eso sí. Ah, te la recargo. A ver, ¿te la recargo yo con la perk? Ah, 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 a ver. Sí, a ver. Denme la que está rota. Es una vez por partida igual. Una vez por... Pero no está todo del todo. Gastá todo, gastá todo. Tenés que gastarla, tenés que gastarla del todo. Sí. Y ahí se empieza a cargar en 10 segundos la tenés a la mitad. Pero, mirá. Claro, pero es una sola vez por partida ya. Si vos ponés la cámara en... Sí. Ah, mirá qué lindo. Lo que pasa es que yo veo un error en esta ventana. Es muy chiquita. Yo no paso por esta ventana. Esta ve... Ay, cómo salta, me muero. Ah, extravizo toda la ventana. ¿Está en el mismo lugar? ¿O será que por las ventanas parece estar distinta? La veo más por a la izquierda. No, no está en el mismo lugar. No, está más a la izquierda. Mirá, soy un surbi. Yo vengo por acá. Salto por acá. Parecería que está más a la izquierda. Que no se me rompa la cansuda. Que no se me rompa la cansuda. Va. Ah, bueno, está ahí con el candado. Ah, mirá, quedó el candado ahí. Qué lindo. No podés pasar, ¿no? Ah, no, qué hacer. No podés, ¿no? No, no puedo pasar. No puedo pasar. Está botigado. Vení, vení. No puedo pasar. Quiero el pete. Bien. Vení. Vení, si te da las uvas. Pero me da podré. Ah, yo sí pude pasar por aquí. A ver. Por acá sí, por acá no. Por acá no. Hay como... Hay una cosa rara, ¿eh? Pero es como un bloque, no es como una pared. Es un bloque. Parece tonto. Uy, eso va a terminar el video, quiero. Ahora, para. Espera. A ver. Te encantó. Corran, seca. Chao, chao. Se van, se van. Se van ustedes. Actores de reparto se van. Chao, chao, chao. Chao. Mira conmigo. Mira como llora, mira como llora acá. Castigao. Castigao. No me escondo acá y no me ve nadie, ¿eh? No me ve nadie. Dale. No, y aparte porque me gusta porque deja todo ahí el néctar, ¿viste?